Buenas tardes, con fundamento en los artículos 10, 16, 73 y 74 del reglamento interior del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección a las Personales se convocó para el día de hoy lunes 12 de marzo de 2018 a esta sesión extraordinaria. Lo anterior, en cumplimiento a la acordada sesión extraordinaria de fecha nueve de marzo de 2018, mediante el cual se aprobó por unanimidad de votos de los comisionados convocados a tal sesión, la excusa de la comisionada presidenta, licenciada Susana Villargo Barujas, de conocer los recursos de revisión radicados bajo los números de expedientes 599, 601, 602 y 603, todos del año 2017, así como la resignación de los recursos de revisión de los expedientes 599, diagonal 2017 y 602, diagonal 2017, quedando como paréntesis una servidora y el comisionado Adel Briseño Conrado, respectivamente. En este momento cedo la voz a la directora general ejecutiva de este instituto para que el ejercicio de sus funciones realice en la frase de lista correspondiente. Gracias. Buenas tardes. Licenciada María Eugenia Sanzores Ruz, comisionada. Presente. Maestro en Derecho, Adel Martín Briseño Conrado, comisionado. Presente. Licenciada Leticia Yaroslava Tejero Cámara, directora general ejecutiva. Presente. Está completo el quórum reglamentario y comisionado. Muchas gracias, licenciada Tejero. En virtud de la existencia del quórum reglamentario del diario constituida, esta sesión siendo las 15 horas con 4 minutos del 12 de marzo del presente año. De conformidad también con lo establecido en el artículo 14, fracción quinta del reglamento interior de INAI, nuevamente cedo la voz a la directora general ejecutiva. Gracias. Orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituido en pleno para la celebración de la sesión extraordinaria. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y aprobación del acta anterior. Quinto, asuntos en cartera. Aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión radicados bajo los números de expedientes 599-2017, 601-2017, 602-2017 y 603-2017, todos en contra del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. Sexto, clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. Muchas gracias y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del reglamento interior, pongo a consideración de los integrantes del pleno convocados a esta sesión para que evitamos el sentido de nuestro voto de acuerdo al orden del día presentado. Comisionado, al señor Martín Briceño Conrado. A favor. Marqués, con el voto. A favor. Aprobado por unanimidad el voto de los comisionados presentes en esta sesión extraordinaria. Para dar inicio al desahogo del punto cuarto del orden del día, quiero proponer a los integrantes del pleno convocados la despensa de lectura del acta marcada por el número 015-2018 de la sesión extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2018, con el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de la presente sesión. Comisionado, al señor Martín Briceño Conrado. A favor, comisionado. A favor. Manifesto y voto a favor. Aprobado por unanimidad el voto de los comisionados presentes. Realizada la aprobación de la despensa de la lectura, continúo con la votación de los convocados en relación al acta 015-2018 de fecha 9 de marzo de 2018. Comisionado, al señor Martín Briceño Conrado. A favor. Manifesto y voto a favor. Se aprueba por unanimidad el voto de los comisionados presentes en esta sesión, el acta 015-2018. En lo que concierne al acta surgida de la sesión ordinaria que inmediatamente anteceder a la presente, me permito manifestar que se omitirá la lectura y en su caso la aprobación en virtud de que la sesión fue realizada desde breves minutos. Junto con lo anterior, la comisionada presidenta no se encuentra convocada a la presente sesión extraordinaria, toda vez que es excuso de conocer sobre los expedientes que se tratarán en los asuntos en cartera, mediante oficio con número INAI, diagonal Oficina Presidencia, diagonal 056, diagonal 2018, y que fue aprobada por unanimidad de votos de los convocados durante la sesión extraordinaria el día 9 de marzo de 2018. Ahora bien, en términos del aprobado en el acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2016, no se dará lectura a los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión tradicados bajo los números de expedientes 601, 602 y 603, todos del año 2017. Lo anterior, con el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las actividades sustantivas de división. No omito manifestar que las ponencias a las cuales se hacen referencia estarán integradas al acta resultante de esta sesión. Por lo anteriormente dispuesto, pongo a consideración de este pleno para su aprobación los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión radicados bajo los números de expedientes antes mencionados, los cuales han sido previamente circulados a cada uno de los integrantes de la del pleno presente. Comisionado de Martín Briseño Conrado. A favor. Manifiesto el voto a favor. Para continuar con el desahogo de los asuntos en cartera, me permito conservar el uso de la voz en virtud de ser la comisionada ponente del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente, 599, diagonal 2017, y cuya exposición presento a continuación. El sujeto obligado es el Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. Y como antecedentes tenemos el primer término, la solicitud de acceso a la información que se realizó el 1 de diciembre de 2017, con el número de folio 01069817, en la cual la parte recurrente peticionó ante el Instituto Promotor de Ferias de Yucatán lo siguiente. El proyecto dictamen de la licitación del parque acuático en el recinto ferial. El acto reclamado fue la respuesta que tuvo por efectos la entrega de información que no corresponde a la solicitada. La fecha de interposición del recurso fue el 27 de diciembre de 2017. La normatividad consultada fue la Ley General de Transparencia y Acceso a la Materia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, el decreto que crea el Instituto Promotor de Ferias de Yucatán y el Estatuto Orgánico del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. El área que resultó competente fue el director jurídico del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. Se desprende del estudio de lo anterior y otros hechos que se mencionarán, la siguiente conducta, que en fecha 12 de diciembre de 2017 el sujeto obligado puso a disposición del ciudadano la respuesta a través de la cual la juicio de este no corresponde a la solicitada, recaída de la solicitud de acceso marcada con el número de folio 0106-9817, por lo que el 27 del propio mes de año se interpuso en medio de impugnación que nos ocupa contra la respuesta que pagó el sujeto obligado y señaló lo siguiente, el sitio web al que me remite no provee de la información señalada, por lo cual no puedo acceder al dictamen de la licitación del parque acuático en el recinto ferial. Como primer punto y de conformidad a lo acordado por esta autoridad, en el promedio del 11 de enero de 2018, en el que se determinó que si bien el particular aludió que en respuesta a su solicitud con el número de folio señalado, fue remitido a un sitio web y de las constancias adjuntas al documento de solicitud inicial, se vislumbró por una parte que en una de estas alude a sitio web alguno y por otra que dichos anexos corresponden a una solicitud de acceso diversa. Lo cierto es que los anexos adjuntos al recurso de revisión marcado con el número de folio en comento, radicado con el número 602 diagonal dos mil.